Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Shelby GT500CR Carbon Edition y como dice aquí el título Classic Recreations pone a dieta el clásico bueno, como sabemos el preparador de automóviles Mustang clásicos da un paso más creando una carrocería hecha totalmente con fibra de carbono para uno de sus vehículos más emblemáticos y del cual van a haber solamente 25 ejemplares, 25 existencias y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Shelby GT500 de los años 1967-1968 es uno de los vehículos más icónicos de la famosa saga con el emblema de la cobra bueno, por eso cuando la compañía Classic Recreations lanzó una réplica del modelo conocida como Shelby GT500CR rápidamente ha llamado la atención de todo el planeta bueno, esta empresa que se especializa en restauraciones de automóviles del modelo Mustang lleva tiempo trabajando en este mismo y otras unidades del afamado Pony Car y ahora con el respaldo de la propia marca Shelby American llega con una importante actualización que bueno, ya les hablé de esto anteriormente para los compradores más exigentes que van a llegar en forma de una edición especial que solamente va a tener, como yo ya dije, 25 ejemplares una carrocería hecha completamente con fibra de carbono con tecnología aeroespacial para hacer que este vehículo sea mucho más ligero bueno, este exclusivo añadido opcional para las diferentes versiones de este GT500CR que replica con maestría la forma de la carrocería tradicional de este Shelby se traduce en un ahorro de peso de 272 kilos respecto a la versión normal sin embargo, las novedades no se quedan ahí porque recibe el bloque Coyote de 5 litros tipo V8 actual que hace que levante la potencia hasta tener 821 CV gracias a una serie de retoques en este motor que van asociados con una transmisión con una caja de transmisión manual de 6 marchas hecha por la compañía Tremec bueno, no falta tampoco en el menú un diferencial de deslizamiento limitado y nuevos coilovers para mejorar el comportamiento midinámico de este automóvil así como también un nuevo sistema de frenos marca Wilwood bueno, la carrocería con fibra carbono que puede apreciarse con el modelo una vez terminado gracias a una capa de pintura transparente corre a cargo de la empresa Speedcore mientras que la compañía Classic Recreation es el encargado de construir los modelos para la firma Shelby American bueno, es una colaboración precisamente entre 3 compañías de lo más exclusiva como ya se puede imaginar va a tener un precio bastante a la altura exactamente su cifra de partida será su precio tendrá como cifra partida 298 mil dólares algo así como 296 millones de pesos chilenos eso sí, uno habrá que esperar entre 12 y 18 meses que es lo que se tarda en construir una de estas unidades con cada venta Classic Recreation aparte de eso realizará una donación a la Carrol Shelby Foundation y con esto me despido adiós, que me fuera, chao 1 11 11 13 14 21 21